Llegamos a San Julián, Catedral del Bálsamo. Mira, welcome, bienvenidos. Estamos llegando a San Julián, la chica. Aquí en San Julián, se supone que venden leche de las más enteras que hay. Entonces vamos a ir a la placita, yo no sé dónde queda la placita, pero la vamos a buscar para ir a probar la leche, que aquí la leche es al cien, dicen. Vamos a ver si es cierto, Blanquita. Ya están unos licuados, que la leche de aquí es tan especial, Blanquita. Y ahorita vamos a ver, vamos a probar. Porque es leche entera. Leche entera más, no es leche bronca, eh. No, es entera. Ya está pasteurizada, o sea, ya la, ya la, este... Ya está hervida. Ya está hervida. Entonces muchas veces confunden la cuestión leche bronca, leche entera. Aquí es leche entera, pero ya está hervida, pasteurizada. Y mira, ahí es a donde vamos. Esa esquina es tan famosa por sus licuados de fruta y su leche entera, que vamos a ir a encontrar, más bien vamos a ir a buscar si encontramos lo que buscamos. Muy bien. Mira el parque, qué bonito. San Julián, de verdad, es un pueblo, pero muy bonito, Blanquita. Muy, pero muy, muy bonito. Sí. Mira nada más. Está bonito, mira, y tiene mucha vendimia también. Fíjate lo que aquí me, me fijo que está vivo, está bonito. Muchas ventas, ¿verdad? Sí, mira, tanta venta para allá, para acá. Vamos a buscar donde estacionarnos. Aquí está el parque, ¿qué? Vamos a ver si por aquí, y si no, vamos a tener que dar otra vueltecita. Ahí hay lugar, mira. Aquí hay lugar, aquí nos vamos a estacionar. Entonces, Blanquita, vamos a mostrar el parque, ¿sale? Muy bien, me parece. De buenas a las primeras, Blanquita, voy a mostrar yo la iglesia, porque aquí la encontramos en la esquina del parque central, esa es la iglesia. Está bonita la iglesia, fíjate, Blanquita. Y vamos a empezar a mostrar la iglesia. Está cerrada, pero, aunque sea, vamos a mostrarla de aquí enfrente. Quise ver cómo se llamaba la iglesia, pero, la iglesia, pero no, no vi. ¿Cómo se llamará la iglesia, Blanquita? ¿Cómo se llamará la iglesia? Bueno, vamos a seguir con el parque central, Blanquita. Vamos a ver si alcanzamos leche, porque si no, nos van a cerrar. Vamos a mostrar este parque. Fíjate que está bien vivo ahora, hay demasiada gente, Blanquita. Pero ya, pero. Mira, aquí se llama el kiosco, mira. Vamos a dar una vuelta antes de, antes de llegar allá a los, a los famosos licuados. Mira, aquí sí hay kiosco y hay demasiado movimiento, Blanquita. Sí, está amplio, fíjate, que a pesar de que está chiquitito, está bonito. Está amplio, dices tú, y está fresco. O sea, siente una vibra bien bonita. Sí, sí. San Julián, ¿verdad, Blanquita? Sí, San Julián. Qué bonito está San Julián, Blanquita. Aparte de que está muy, muy, muy vivo. Mira, distribuidora de productos lácteos y bebidas, el güerito. Como que aquí se produce mucho la leche, Blanquita. Sí. Ahí está la rinfa. ¿Tú crees que sean gondos tan grandotes, Blanquita? No, sé, sé, no sé. Están muy grandes para ser gondos, Blanquita. Miren el tamaño, miren. Mira. No sabe cómo se llama, pero no se llama. Mira, Blanquita, el área de los niños. Sí. Y vamos a ir a ver. El área donde venden los famosos licuados. Mira. Mira, el señor de esta combinación. Ya se está tomando un licuado ahí, mira. Sí, licuado, está refrescando. Porque fíjate que hay mucha gente que la leche le cae bien a su estómago, le refresca. Así como también hay gente que está... Hay mucha gente que es intolerante a la lactasa. Sí. Entonces, mira. Aquí van a encontrarse con una esquina bien multicolor, bonito. Con... Aquí le llaman canopi o sombrillas con sus mesas. Y vamos a pedir licuados, Blanquita. Sueña sin miedo y se vive sin límites. Vamos a preguntar, Blanquita, cuántos licuados y de qué sabores hay, Blanquita. Déjame hacerle una toma de acá, Blanquita, en lo que tú preguntas. Mira. Bienvenidos a su Julián. Chilata, Petacas, El Triunfo, El Sauce, Cerro Pelón, El Planón, Espumosos, Mamá Ceci, Peña Blanca, el Bonete. Fíjate, Blanquita, Espumosos. Me imagino que los espumosos van a ser los licuados. La chucha, los lagartos, los ángeles y levedero. Vamos a preguntar si se llaman espumosos o se llaman licuados y de qué sabores los tienen. Acá, Blanquita, acá te ven, acá te oyen. Hay que preguntarle. Mira las carras. Este hay, el tradicional es canel y vainilla. Y ahí hay dinero, café y sucóticos. Ah, pues un tradicional. Este es el tradicional. Ajá. Entonces sí le llaman espumosos, no licuados. De las dos formas. Licuados y espumosos. O sea, ahí me da un licuado, un espumoso, perdón, tradicional de vainilla con, ¿qué? Canela, Blanquita. Y este... ¿A usted le gustan los espumosos? ¿Saben ricos? No, 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 no ha tomado ni uno. ¿No ha tomado ni uno? Está tomando café. Es la hora del café, ¿verdad? Sí. Chula da el café. Mire, también a ella le encanta el café. Ah, de verdad. De verdad, le encanta el café. Y aquí se sabe que a esta hora es el cafecito, ¿verdad? Café. Porque me gusta provecho con su cafecito. Mira, blanquita su café. Ah, provecho. ¿Y tú tomas café o espumoso? ¿También café? ¿De verdad? Estamos todos como cafeceros. ¿De verdad? Con unas galletitas. ¡Paula! ¿Quiere en jarro o lo quiere en bolsa? En jarro, por favor. Fíjate, blanquita, que aquí también venden café. Y te estás dando cuenta que es muy tradicional el café aquí con galleta. Sí, y con pan. Y con pan. ¿Provecho? Gracias. A ver, vamos a probar primero el espumoso. ¿Vaya? Gracias. Uno es. Sí, uno. Ahorita vamos a ver. 60 centavos. Espérame, blanquita, primero hay que probar ese. Y lo mejor ahorita... Pruebalo tú, primero. Está rico. A ver, déjame probarlo. A ver. Esa es la canelita, mire. Ojo, no lo llenaron de hielo. No. No lo llenaron de hielo. Está espumoso. Tómale ahí, fómalo ahí. Está espumoso y tiene canela y no lo rellenaron con hielo. Tradicionalmente al licuado le ponen mucho hielo. Este no. ¿Y sabe? Está rico. Blanquita es increíble. Déjame tomarle un poquito y te doy llamar. No te preocupes. Igual tómese todo este. Yo fui uno de cartel. ¿Quieres compartir? ¿Oyeron el pretexto de Blanquita? ¿Me puede pedir una lechita, por favor? Si escucharon el pretexto de Blanquita, que me la tomara yo para ella pedir uno de café. ¿Cómo pidió usted, señor? ¿Una lechita? Una lechita bien heladita. Pero la pura leche, no espumoso. No, es la lechita. Ah, la pura leche. Con hielito. Lechita de San Julián, de la rica, de la buena. Sí, de la mejor. Se la recomendamos ahí a los amigos. Sí, lo que estamos haciendo, estamos recomendando. Queida, Blanquita. Muchas gracias. ¿Cómo se llama, José? Antonio. Antonio. Igualmente, mucho gusto. Pidió leche nada más. Leche con hielo. No nada más los espumosos licuados, sino que puedes pedir leche. Guau. A ver, déjame ver. Ay, Blanquita. Y estos que quitan la sed. Es que parece que me estoy tomando un este... Pareciera que me estoy... No tomando, comiendo un postre. Claro que me lo estoy tomando, pero pareciera que me estoy comiendo un postre dulce, una gelatina de leche, no sé. Algo de un huevo fresco. ¿Cuántas son? 100% recomendado, de verdad. Esa es la lechita. Tómale, tómale, tómale. Es que la pueden pedir por espumosa, lechita. ¿Verdad que ese no tiene sabor, la pura leche? Pura lechita. Es pura leche. Leche. Yo hubiera preferido que... O sea, yo hubiera preferido que pidieras uno de sabor de fruta. Mándale pues. Ay, rico. De verdad, le recomendamos esto. Como la ven, venden demasiado. Venden sin fin. Voy a poner aquí la garra, eh. Aquí, mira. Ahí la garra. Mira. El lugar está bien bonito. Está en la esquina. Se está llenando, muchachos. Se está llenando. Se está llenando, Blanquita. La leche con canela. ¿Y qué más dijeron? ¿Vainilla? Cuesta 60 centavos. Y la de café ya cuesta 1.25. Hay que ver cuánto cuesta, por ejemplo, el de mameyo o algo así. Bien dicho, ¿no? Y me quedo que ya de un día me borro porque estoy saboreando mi espumoso. Miren. Allí venden pupusas. Ternita, dice. Pupusas. Miren. Voy a mostrar ahorita un poquito de las calles por aquí. En lo que se lleven a Blanquita, el de café. Para que conozcan el pueblo. Un poquito más. Miren. De verdad, está muy rico, Blanquita. ¿Andas contándola? Ajá. ¿Sabes qué? Yo lo voy a pedir para llevar. ¿No? Sí, para irme a comer. No, tómatelo aquí. Propio. Propio. Tómatelo aquí que está rico. Está fresco. Sí. Déjame, mientras, tomar un poquito acá, en lo que le sirve la Blanquita. El de café. Vamos a mostrar un poquito. San Julián, Sonsonate, este. ¡Ah, caray! Es de Sonsonate. No sabía que San Julián pertenece al municipio de Sonsonate. O no sé cómo explicarle, pero ahí quiere decir que aquí estamos en Sonsonate. San Julián, Sonsonate. Vamos a ver, ¿eh? Un poquito de acá, de las calles estas. Allá está el rastro municipal. Un tuk-tuk. El rastro municipal. Y, pues aquí es una asociación cooperativa de ahorro y crédito. Muy bien. Vamos a ver a probar el de café. Sonsonate, San Julián. El camión urbano. Las pupusas. Miren, qué rico. ¡Ay, chula! Y tienen vuelta mayor. Ahorita vamos a venir a las pupusas. Vénganse con toda la confianza a San Julián. De verdad, está mágico. Otro pueblito mágico. Vienen allá las montañas o el volcán, como le quieran llamar. Vean cómo se llenó de volada ahí, donde venden los espumosos o los licuados o las lechitas o el café. ¿Ya te lo sirvieron, Blanquita? Todavía no. Hola. Hola, hola. Déjame mostrar un poquito más las calles para que no quede. El espumoso de café, debió haberlo pido, luego lo hago, ¿verdad? Cuando me dijo ya lo pido, sí. Le dije, pídelo una vez. Pero ya me esperé y ya se tardó un poquito. Pan. El pan rico, mira. Productos para panadería y pastelería. Vamos a mostrar un poquito de San Julián, lo que le sirve en el espumoso Blanquita, ¿eh? Aquí viene siendo como la central de camiones, miren. A una terminal de buses, a una cuadra del parque central y de la iglesia. Me imagino que dice el mercado, opiende Manuel. El mercado. Me imagino que dice el mercado. Ella es a la calle, vamos a dar la vuelta. Esta, me imagino que eso es el mercado. Tienda de Manuel, sí ya está cerrado, es el mercado municipal, pero pues ya está cerrado. Claro, si hay que a la una de la tarde, pues deben de cerrar. Se me hace que no estén saliendo de la escuela también. Aquí hay un mini super que está grandísimo. Australián se llama. Le vamos a dar la vuelta rápido en lo que le sirven el espumoso Blanquita de café. Miren, todo el comercio, lo vivo que está el pueblo. Aquí van a encontrar de todo, vénganse con toda la confianza del mundo. Ya vamos a volver a seguir donde está la iglesia. Acá hay otra plaza, no sabía yo que había otra plaza, otro parque por este lado. Allá está el parque, enfrente de la iglesia. Y acá está la unidad deportiva, mira. Acá está la unidad deportiva y también está la policía. Estamos en San Julián, espero les guste todo lo que les estamos mostrando con todas las ganas. Y todo el corazón. Dice San Juan. San Julián, ahí están las canchas de básquetbol. Aquí hay otros comercios, otros negocios. Vámonos para allá. Vámonos para donde está Blanquita esperando su espumoso de café. Ahí está la central de buses. Mira qué rápido se llenó el bus. Vamos a salir de nuevo por la iglesia, nuestro punto de referencia. Están conociendo un poquito más de Julián, vean. Ojalá se alcance a apreciar lo bonito. Esas bonitas imágenes, esas bonitas estampas. Miren, ojalá pueda transmitir por su televisión o por su teléfono lo bonito que es San Julián. Vamos a ver a Blanquita si ya le sirvieron. Está vivo, son pueblos vivos, de plano muchísima gente. Son pueblos vivos. Vamos a ver qué tal sabe el espumoso de café. Perdón, perdón por los eructos. Es que me tomé el espumoso tan rico. Las tiendas. Me quedo un silencio para que escuchen el ambiente. Escuchen a la gente. Escuchen todos los ruidos. Ya listo, ¿te sirvieron? A ver, vamos a probar el espumoso. ¿Sí fue de café siempre, Blanquita? Sí, este lo pedí de café. A ver. Riquísimo. ¿De verdad? Sí. A ver, deja de hacer la prueba. Vamos a probar. Está riquísimo. Bueno, me gustó más. También el otro está rico. No, es que el café, los dos están buenos. Sí. Pero eso se siente el café. Suavecito. Eso está bien rico. No puedo decir, no puedo decir, pero está bien rico. Sí, la verdad sí está. Está bien rico, como que es un café de plano muy, muy, ¿cómo le dicen a ustedes? Un café, ¿cuándo lo siembras? No sé, pero está rico. Un café que usted siembra en su casa, o no sé, el café. Orgánico. Un café orgánico. Muy rico. Sí, está muy rico. La verdad está, tiene un sabor especial. Cuidado con la huella. Sí, está sabroso. Ay, de verdad que sí está bien rico, Blankita. ¿Sabes qué? Yo lo quería pedir en bolsa porque me lo quería ir saboreando. Muy bien. Ahorita que te lo voy a decir en bolsa, nada más que yo quería que vieran la presentación. De verdad, se ve bien bonito. Se ve bien tradicional, que te lo sirvan en jarro. Vénganse, recomendado al 100. De verdad, no nos están pagando. No es publicidad pagada. Vénganse aquí a San Julián, a los espumosos. Mamá Ceci se llama aquí. Lleguen aquí. No se van a arrepentir de lo que les digo. De verdad, vale la pena. Entonces, Blankita, despide el video. Ahorita que te lo pides para llevar. Despide el video. Sí. Y recomienda al 100 esto, de verdad. Sí, la verdad está recomendado al 100. Está muy rico. Les quita la sed. Y pues, vénganse. Y pues, síganos viendo. Muchas gracias. Gracias. Suscríbanse. Compartan. Y no olviden dar su like, like, por favor. También les encargamos los canales de Mario Bones y Paul Bones. También suscríbanse con ellos. Y denle like, like, por favor. Sí, ya lo dijo Blankita, por favor. Síganme en mis redes sociales. También a mí como Héctor Lecremas en Facebook. En TikTok, Héctor Lecremas. Y en Instagram, Héctor Lecremas. Facebook, página oficial Héctor Lecremas Blankita. Pues, muchas gracias. Estamos haciendo esto con todo el amor del mundo. Con todas las ganas. Con todo el gusto. Porque para nosotros es un placer y un gusto conocer esos lugares tan bonitos. Estamos maravillados. Entonces, sigan en los demás videos. No nos dejen abajo, ¿sale? Sí. Nos estamos viendo. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.